Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba de mentalidad? Se hacía más serio y se ponía a entrenar en serio. Antes de empezar le mando un saludo a Steven Cruz y Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12 El sol se estaba poniendo cuando Naruto se enfrentó a Anko. Lucía algunos rasguños en la cara, su camisa de manga larga estaba empapada en sudor y su respiración era irregular. Sus ojos estaban enfocados en su actual compañero de Sparring. Le resultó difícil no gemir, ella ni siquiera parecía desconcertada por las horas que habían pasado entrenando, de hecho, parecía tan divertida como siempre. A poca distancia, se podía ver a algunos clones entrenando en el nuevo estilo de Taijutsu. Se había sentido aliviado al saber que Anko había aprobado el método ya que ella había dicho que cuanto más rápido aprendiera, mejores serían sus labreros. Ya estaba familiarizado con las posturas básicas gracias a los muchos clones que había entrenado. Desafortunadamente, la mayoría de los clones ya se habían dispersado por kunai de rebote, cortesía de Anko, aunque realmente no sabía si habían sido accidentes, ya que ella mostraba una sonrisa cada vez que uno mataba. Se volvió hacia la kunoichi, sabiendo que no era momento de pensar en otras cosas. Deslizándose en su nueva postura de Taijutsu, entrecerró los ojos en el oponente, cambió su peso a su pierna izquierda y esperó algún tipo de apertura. De repente cambió el peso en un pie, dándole la apertura deseada. El Chunin salió disparado del suelo y cargó contra el ninja mayor, con el brazo izquierdo a un lado mientras que el derecho estaba frente a su cuerpo. Saltó en el aire mientras giraba su cuerpo hacia la derecha, lanzando un puñetazo con su brazo izquierdo mientras lo hacía. Anko sonrió mientras atrapaba fácilmente el puño, sintiendo un poco de dolor por el impulso que había ganado el golpe, antes de usar su otro brazo para lanzar un golpe en el estómago del rubio. Naruto levantó su rodilla derecha, bloqueando el ataque, antes de usar su otra pierna para patear el brazo de Anko. Empujó el brazo con la pierna, aprovechando el impulso para liberarse de su agarre. Aterrizando a unos metros de Anko, dobló las rodillas y saltó sobre ella una vez más, lanzando un jab con su mano derecha. Anko apartó fácilmente la mano antes de lanzar un gancho a la barbilla del chico. Los ojos del rubio se cerraron de dolor mientras volaba por el aire. Apretó los dientes mientras fijaba sus ojos en el ninja mientras navegaba por el aire. Perderla de vista, incluso cuando lo golpeaban, siempre resultaba en una patada dolorosa en su pecho. Girando rápidamente su cuerpo, sacó un par de kunais, lanzándolos al ninja mayor sin perder el ritmo. Anko sacó su propio kunai y lo arrojó hacia los proyectiles entrantes, impactando contra uno de ellos mientras saltaba tras la rubia. Los ojos de Naruto se abrieron cuando ella extendió su mano y atrapó el segundo kunai sin mucho problema, antes de arrojárselo de regreso. El rubio rápidamente hizo señas con las manos, poniendo una mano alrededor de su boca. Estilo de viento. Devastación. Una poderosa ráfaga de aire salió disparada de su boca, volando el kunai sin ningún problema. Aterrizó en el suelo y dejó escapar un suspiro de alivio, ese kunai se había cerrado. Estúpido. Anko gritó con ira, apareciendo detrás de él en una nube de humo. Le dio una patada al rubio en la espalda, ganándose un grito de dolor cuando él se giró para mirar a la kunoichi con una mirada furiosa, te dije que no usaras ninjutsu. ¿Qué demonios? Naruto gritó. Acabas de intentar matarme. ¿Se suponía que debía dejar que el kunai me apuñalara? Se suponía que debías derribarlo con cualquier tipo de arma. ¿Cualquier ninja con un cerebro habría hecho eso? Respondió la amante de las serpientes, te dije que no usaras ninjutsu, pero eso no significaba que te faltara mucho, ataques de rango. Usaste kunai pero solo una vez. Se supone que Shinobi debe usar todos los recursos disponibles como arma, algo que tú no hiciste. Naruto se cruzó de brazos, dejando escapar un suspiro. Bien, soltó, lo tendré en cuenta. Anko sonrió. Bien, porque hemos terminado por hoy, anunció mientras comenzaba a alejarse, girando la cabeza hacia el vínculo, vamos. Vamos a buscar algo de comer, puedes dejar atrás a la tropa idiota. Si quieres. Hey. Fue el grito colectivo de los clones de Naruto, todos mirando a Anko. Naruto rió nerviosamente antes de seguir a su nuevo sensei. Una cosa que había aprendido era que cuando sus clones estaban enojados tendían a hacer cosas estúpidas, como gritar insultos y meterlo en problemas en lugar de ellos. Espera. Naruto llamó con el ceño fruncido mientras seguía a la kunoichi. Hino sonrió con desprecio mientras se sentaba en la orilla de un río. Sus pies estaban sumergidos en el agua, refrescándose un poco después de otro día de entrenamiento. Sus mejillas estaban sonrojadas y su rostro tenía algunos rastros de sudor, una parte de ella quería sumergirse en el agua pero sabía que terminaría oliendo mal. Se miró las manos mientras su sonrisa crecía. Era la primera vez, en mucho tiempo, que había visto tal mejora en sus habilidades. Después de entrenar en el control de chakras con Tsunade durante horas y horas, finalmente pudo ver los resultados. Ella había usado algunos de sus jutsu de agua y se había sorprendido de lo fácil que había resultado. Era como si fueran una segunda naturaleza para ella. La kunoichi se volvió hacia su maestra, la mujer mayor puso los muchos libros que había obligado a leer a su estudiante en pergaminos. Maestra Tsunade, llamó Hino con una mirada confundida en su rostro. Tsunade se volvió hacia su alumno con una mirada inquisitiva. ¿Por qué fue mucho más fácil usar mi jutsu? Sé que he estado trabajando en el control del chakra, pero nunca pensé que mejoraría tanto. No fueron solo los ejercicios de control de chakra, explicó Tsunade después de una breve pausa. También fue por tu entrenamiento de chakra médico, comenzó, volviendo a clasificar los pergaminos, el chakra médico se parece mucho al agua. Fluye y da vida. Piensa en ello como una forma avanzada de control del agua. Hino asintió, quitó los pies del río y se levantó. Lo tengo, se acercó a su maestra y tomó algunos de los pergaminos en la mano, en pocas palabras. Si entreno mi chakra médico, mi jutsu de agua se fortalecerá, ¿verdad? Tsunade asintió mientras terminaba con los pergaminos. Tienes algo de razón, admitió. Vámonos, ordenó mientras los dos comenzaban su paseo habitual de regreso al pueblo. La médica se volvió hacia su estudiante una vez más, queriendo explicarle más. Recuerda que el control del chakra ayuda a reducir la cantidad de chakra desperdiciado en un jutsu. Eso significa que tu jutsu no solo será más fuerte, ya que puedes controlar a dónde va el chakra. Exactamente, pero podrás usarlos más allá de tu límite anterior. Además, hemos estado trabajando en tu capacidad de chakra, lo que significa que ahora podrás usar mucho más jutsu que antes. Hino sonrió, finalmente estaba llegando allí. Por supuesto que llevaría tiempo a hacer una gran mejora, pero sabía que tenía que ser paciente. Su entrenamiento iba bien y no necesitaba apresurarse. Ahora podría realmente ayudar en lugar de esconderse detrás de sus compañeros de equipo. No podía esperar para volverse más fuerte. Naruto dejó entrar otro palo de tango en su boca, el dulce sabor corrió por su boca. Masticó su comida mientras miraba extrañado a su nuevo sensei. Ella comió la comida con una sonrisa en su rostro, sus ojos cerrándose con desprecio con cada bocado. Nunca había visto a alguien disfrutar tanto de una comida, ¿qué estás mirando mocoso? Anko mientras tragaba su comida. Nada, suspiró Naruto, observando como la amante de las serpientes tomaba su taza de sake y bebía su contenido, colocando la taza sobre la mesa antes de volver a su dango, ¿no es un poco raro comer sake y dango? Anko sonrió mientras usaba una servilleta para limpiarse la boca. Me siento insultada, frunció el ceño, ¿qué te dio la idea de que yo era normal? Buen punto, murmuró el rubio, dejando caer la cabeza sobre la mesa. Cerró los ojos y dejó escapar un bostezo. El entrenamiento de hoy había sido más que exigente y, a juzgar por la falta de recuerdos de sus clones, todavía se dirigía a algún lugar del bosque. Parece vivo, niño, lo regañó Anko con el ceño fruncido. Naruto la fulminó con la mirada, el cansancio escrito en todo su rostro. Ella no pudo evitar sonreír, no está bien simplemente ignorar a tu invitado, ¿verdad? Las orejas de Naruto se animaron, ¿invitado? La amante de la serpiente sonrió mientras se levantaba de su silla. Lamento no haberlo hecho antes, pero el perdedor de nuestro pequeño combate de entrenamiento pagaría la cena, tomó un último trago de sake antes de alborotar el cabello de Chunin. Más tarde, mocoso. Comenzaremos nuestro entrenamiento mañana por la mañana alrededor de las 7, Con eso, la kunoichi desapareció en una nube de humo, sorprendiendo a algunos de los transeúntes civiles. Estás pagando por esto, ¿verdad? Dijo un hombre bastante grande con la cabeza rapada y un tupido bigote gris con una mirada furiosa. Naruto apretó los dientes mientras buscaba su billetera, ella lo lamentaría. Ino paseó por las calles de Konoha, de camino a casa. El sol se estaba poniendo y las calles estaban un poco concurridas. Podía ver algunas parejas caminando de la mano y no pudo evitar hacer un puchero. Naruto había llegado a casa y todavía no habían tenido una cita adecuada. Con todo el entrenamiento en curso, no tenían demasiado tiempo para pasar juntos. Hizo una nota mental para pedirle una cita más tarde. Oye, Ino, gritó una voz. Ino volteó a su lado para ver a Shikamaru caminando hacia ella, sus pasos muy lentos y sus ojos cerrados por la irritación. ¿Qué es? Se preguntó, no era habitual que Shikamaru buscara gente. El perezoso Chunin dejó escapar un suspiro y se frotó la nuca. Me asignaron al programa de intercambio Shinobi, comenzó. Los ojos de Ino se abrieron ligeramente ante la noticia, parecía un poco raro enviar a un miembro del clan a la arena. De todos modos, continuó, me iré mañana por la mañana y quería que le dijeras a la gente que conozco, para evitarles la molestia de preguntar. Probablemente regresaré la próxima semana, qué dolor en el trasero. Bien, suspiró Ino, dándose cuenta de que en realidad él nunca le había pedido nada. Shikamaru asintió, hundiendo sus manos en sus bolsillos. Me voy entonces, murmuró antes de alejarse. Ino dejó escapar una pequeña risa. Se estaba poniendo un poco más serio acerca de ser un ninja, pero eso no cambiaba el hecho de que era vago, ella no creía que nada pudiera cambiar eso. La kunoichi reanudó su viaje de regreso a casa, preguntándose quién debería ser el primero en enterarse. Estaba oscuro cuando dos ambu vigilaban al último de los Uchiha, Sasuke. El joven ninja estaba actualmente golpeando un tronco rigurosamente. Sus movimientos eran lentos pero era de esperar ya que acababa de ser enviado del hospital hace unos días. Los ambu continuaron vigilando a los Uchiha antes de que su cabeza se volviera hacia un lado, escuchando el sonido de las hojas crujiendo. Los dos asintieron el uno al otro antes de correr en la dirección de donde provenía el sonido, saltando a través de las ramas de los árboles cercanos. Sus cabezas de repente se animaron antes de detenerse en seco y saltar al suelo justo cuando dos hilos de telarañas golpeaban la rama del árbol donde acababan de estar. El suelo debajo de ellos de repente cedió, un gran cráter se formó debajo de ellos. Saltaron lejos del suelo, pero de repente fueron golpeados por dos grandes brazos, pertenecientes a un gran ogro. Los dos ambu se estrellaron contra el suelo. El suelo debajo de ellos se elevó repentinamente y cubrió sus cuerpos, dejando solo sus cabezas expuestas. Cuatro sombras caminaron hacia el ninja caído. El ambu vio como una figura levantaba el puño para atacar. La sangre goteaba de los nudillos de Sasuke mientras golpeaba el registro de entrenamiento con puro odio. No fue justo. Le habían despojado de su título de ninja, ahora un mero estudiante de la academia. Se vio obligado a quedarse en su casa, lo que significaba que no podría recibir ningún entrenamiento adecuado. Y, sobre todo, le habían quitado su sharingan y el culpable seguía corriendo sin preocuparse por nada. Simplemente no era justo. Naruto, gruñó mientras golpeaba el tronco, más sangre salpicando sus nudillos. Levantó el puño una vez más antes de escuchar un fuerte impacto proveniente del exterior del recinto de su familia, ¿qué fue eso? Bajó los brazos y caminó hacia la fuente del ruido, sus pasos sonaron con fuerza en el complejo silencioso. Su ojo se entrecerró cuando cuatro sombras saltaron sobre el muro de piedra que rodeaba el complejo. El sharingan de Sasuke cobró vida cuando saltó sobre una de las sombras, lanzando un puñetazo cuando estaba lo suficientemente cerca. Su puño de repente se detuvo repentinamente, un puño más grande cubriendo el suyo. ¿Qué dem? Fue interrumpido cuando un gran puño golpeó su rostro, golpeándolo contra el suelo. Aprovechando el impulso, Sasuke logró rodar con el impacto y se puso de pie, deslizándose en su postura de Taijutsu cuando las cuatro sombras aterrizaron frente a él. Ahora, a la luz de la luna, podía ver su apariencia. Una era una chica pelirroja que vestía un sombrero negro con vendas a los lados y una túnica color canela con pantalones cortos negros y sandalias shinobi. Otra tenía seis brazos y vestía un atuendo similar al de la primera chica. El otro, que supuso fue el que lo atacó debido a su gran tamaño, tenía el cabello de color naranja opaco en un peinado inusual. El último del grupo tenía el pelo puntiagudo de color naranja y vestía el mismo atuendo que los demás, aunque de alguna manera parecía diferente. Joder, geluñó la chica del equipo, no nos digas que algo te jodió el ojo. No tengo nada que decirte, respondió Sasuke, más bien con aire de suficiencia, su sharingan enfocándose en los oponentes, notando sus cintas en la cabeza. Dime, ¿qué está haciendo la basura del sonido en mi recinto? ¿Quién le va a decir Tayuya? Preguntó el más grande del equipo, ignorando la burla de Sasuke, no quiero darle este tipo de noticias al oro Orochimaru. Tayuya frunció el ceño. No hagas preguntas estúpidas. Tenemos los mensajeros, no necesitamos decirle nada directamente, se volvió hacia Luchia, entrecerrando los ojos al instante, vienes con nosotros. Sasuke se rió entre dientes, no eres más que basura. Sonrió mientras miraba a los cuatro ninjas del sonido frente a él, no representarían un gran desafío. Después de todo, los shinobi del sonido no eran más que un montón de monstruos sin ninguna habilidad, voy a hacer que te arrepientas de haber puesto un pie aquí. Tienes mucha confianza, sonrió Tayuya, somos cuatro y uno de ti. Te ves como una mierda y perdiste un ojo mientras descansamos y tenemos experiencia en matar. Las cosas no se ven muy bien para ti, bastardo. El Uchiha hizo señas con las manos. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Una gran bola de fuego salió de su boca, dirigiéndose directamente hacia Soundfour. All Sound Ninja saltó lejos del ataque y se dirigió hacia Luchia. Kidomaru sonrió mientras escupía hacia Luchia, su saliva se convirtió en una telaraña mientras se envolvía alrededor de uno de sus tobillos. Sasuke gruñó y sacó un kunai antes de pasarlo por la red, pero dejó escapar un gruñido cuando no hizo nada. ¿Qué clase de red es esta? Sasuke exclamó cuando Hirobo se acercó a él. Sin perder tiempo, repasó las señas con las manos una vez más. Estilo de viento, devastación. Gritó cuando una poderosa ráfaga de aire salió de su boca. Este jutsu otra vez, murmuró Hirobo mientras continuaba corriendo hacia Luchia, el viento no hacía nada para detener su carga. Sonrió mientras lanzaba un puñetazo al estómago de Luchia, sangre derramándose de su boca mientras se doblaba de dolor. El ninja del sonido siguió con una patada en la cara de Sasuke, arrojándolo por el aire desde la fuerza de alegría. Kidomaru sonrió mientras tiraba de la red, golpeando a Luchia contra el suelo. Sasuke dejó escapar un grito de dolor mientras yacía, completamente vulnerable, en el suelo. Todo su cuerpo estaba adolorido, su mandíbula se sentía como si estuviera siendo aplastada, su estómago dolía y el agotamiento de su entrenamiento finalmente lo alcanzó. Por ahora no podía hacer nada más que mirar al ninja del sonido, estaba a su merced. ¿Qué demonios quieren ustedes bastardos? Sasuke escupió. Tayuya sonrió mientras pisaba su pecho, ganándose otro gemido de Luchia. Ella se inclinó hacia él. No queremos nada contigo, admitió antes de levantar el pie y estrellarlo contra su pecho. Sasuke dejó escapar un grito de dolor, sus ojos miraban al ninja, Loro Rochimaru está interesado en ti. Quiere convertirte en uno de sus hombres. Pero, por lo que parece, no eres fuerte en lo más mínimo. Sasuke miró con odio puro, el sello maldito caliente contra su piel, mientras marcas negras cubrían su rostro. ¿Se siente bien, no? Kidomaru preguntó de repente. El poder del señor Orochimaru recorriendo tu cuerpo. ¿Sabías que puede crecer a niveles increíbles? ¿Kuke? Sasuke gruñó, un poco interesado en la idea de ganar más poder. ¿Lo escuchaste, idiota? Gruñó Tayuya, presionando más el pecho de Luchia, si vinieras con nosotros, obtendrías este tipo de poder. ¿Quién sabe? Loro Rochimaru tiene muchos experimentos, tal vez lo haga. Ser capaz de recuperar su ojo. Vienen más ninjas, declaró de repente el silencioso ninja del grupo. Kidomaru se rió entre dientes y sacudió la cabeza, ¿a quién le importa? Matamos a esos otros ambu, estoy seguro de que mataremos a los que vienen. Recuerda lo que dijo Loro Rochimaru, interrumpió Jirobo, dijo que los ambu no solo estaban compuestos por Honin. Recuerda que los que matamos no eran muy fuertes. Gordo tiene razón, asintió Tayuya, ignorando la mirada de Jirobo. Pisoteó el pecho de Sasuke una vez más antes de girarse para alejarse. Recuerda lo que te dijimos aquí Uchiha, dijo sin darse la vuelta. Se acercó a sus compañeros de equipo y asintió con firmeza. Vamos. Sasuke observó al ninja irse, las marcas oscuras alrededor de su rostro desaparecieron. Tenía que admitir que estaba interesado en la perspectiva de más poder, pero aún no confiaba en el invocador de serpientes. Había algo más que Orochimaru quería, de eso estaba seguro pero no sabía exactamente qué. El Uchiha se aclaró la cabeza, escuchó el sonido de pasos que significaban que el ninja se lo llevaría, descansaría por ahora y repasaría las cosas al día siguiente. Kakashi se paró frente a la piedra conmemorativa. Se encontró haciendo esto cada vez que tenía problemas o cuando se sentía un poco melancólico. Le trajo una sensación de paz, su propia forma de manejar el estrés, además de su lectura, por supuesto. Mirando la piedra, no pudo evitar notar que había estado viniendo aquí más y más últimamente. Las cosas no estaban muy bien ahora. Había estado pensando en lo que sería de su equipo. Sus encuentros habían sido escasos en las últimas semanas y serían inexistentes hasta que Sasuke saliera de su casa. Esto significaba que tendría que reunirse con Naruto y Sakura, pero eso también sería en pocas ocasiones ya que su alumno rubio había estado bastante ocupado últimamente. Esto suponía que no habría mala sangre entre sus estudiantes, lo cual era muy probable en este momento. Sus ojos se detuvieron en los nombres de su antiguo equipo. Se preguntó qué habría hecho su mentor, el cuarto Okage, en su lugar. ¿Kakashi-sensei? Una voz repentina lo sacó de sus pensamientos. Dándose la vuelta, Kakashi no pudo evitar sentirse sorprendido, frente a él había un visitante muy poco probable. Es bastante raro verte aquí, Sakura, admitió, mirando a la joven Kunoichi mirar hacia abajo con lo que supuso que era nerviosismo, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero volverme más fuerte, dejó escapar Sakura después de una breve pausa. Miró hacia abajo con el ceño fruncido, sé que las cosas no están bien en el equipo, pero quiero poder estar al lado de Sasuke y Naruto. Quiero ayudarlos. Kakashi la miró extrañado, ¿ayudarlos con qué? La Kunoichi apretó los puños, recordando lo que le estaba pasando a su equipo. Sasuke siendo influenciado por el sello que Orochimaru le había dado. Naruto saliendo en misiones todo el tiempo. Esta cosa le pesaba, se sentía impotente, se sentía inútil. Ella ya no quería quedarse fuera. Todo, admitió, quiero poder ir a misiones con ellos. No estoy segura de lo que sucedió en su última misión, pero sentí que podría haber hecho algo si hubiera estado allí. Puedo ver que estás realmente decidido, dijo Kakashi, con ojos calculadores. Encontraré a alguien que te ayude en tu entrenamiento, pero antes de eso tengo que decirte algo, decidió. Si no se lo decía ahora, las cosas se ponerían feas, necesitaba decírselo para evitar que hiciera algo estúpido. Sakura lo miró extrañada. Se había vuelto sombrío de repente. Sasuke perdió el ojo por una pelea que tuvo con Naruto. Naruto se sentó en su sofá con los brazos extendidos en señal de agotamiento. Había pasado un tiempo desde que había entrenado tan duro, pero estaba contento de haberlo hecho. Sus clones finalmente habían terminado su entrenamiento y estaba mucho más familiarizado con el estilo Taijutsu. Por supuesto, le tomaría un poco más de tiempo llegar a un punto en el que pudiera usarlo en una pelea real, pero de todos modos estaba contento. Las cosas se veían bien. Observó su pequeño apartamento, notando que aún tenía que limpiarlo. Frunció el ceño antes de que cierto objeto llamara su atención. Un libro solitario, colocado en la pequeña mesa que estaba frente a su sofá. Era el libro desellado que Hiraiya le había dado hace algún tiempo, lo había olvidado por completo. Con el nuevo entrenamiento y misiones que había tenido, el tiempo para leer el libro había sido escaso. Cogió el libro y ojeó las páginas, un poco desinteresado por el concepto de lectura. Hiraiya sabía que detestaba sentarse y leer, pero el sabio había tenido razón al decirle que pensara en ello como una especie de entrenamiento. Ese solo pensamiento fue suficiente para conducirlo a través de las páginas en ocasiones. Pero si alguna vez encontraba el tema demasiado aburrido, simplemente dejaría el libro e iría a buscar otra cosa que hacer, supuso que no tenía la mejor capacidad de atención. Está bien, murmuró Naruto mientras comenzaba a leer donde lo había dejado la última vez. El sellado es un arte en el que el usuario puede transportar equipo a una especie de dimensión alternativa. Al agregar chakra a un sello, consulte la página 42 para obtener más detalles, el usuario puede recuperar ese equipo en el momento de su eligiendo, el Chunin frunció el ceño antes de cerrar el libro. Se levantó de su sofá y fue a la cocina, preguntándose si le quedaba algo de ramen. El libro olvidado en el sofá, el sol se estaba poniendo mientras Naruto se dirigía a la casa de Ichiraku. Era un poco lento en su paso, habiendo entrenado todo el día, con su rostro mostrando una expresión de cansancio. El entrenamiento de hoy había sido un poco más que exigente. Sus clones, como de costumbre, habían pasado el día entrenando en Taijutsu, con algunos leyendo el libro sobre sellado, mientras él y Anko entrenaban. Solo que esta vez lo hizo pasar por varios ejercicios que aumentarían su velocidad. Puede ser un Chunin pero he visto viejas brujas moverse más rápido que tú. Esas habían sido las palabras de Anko antes de que ella lo hiciera ejecutar los ejercicios. El primero había sido sencillo, solo tenía que entrar al río y caminar contra la corriente. Había sido el segundo ejercicio donde las cosas se habían vuelto más complicadas. Debía hacer lo mismo, solo que esta vez necesitaba esquivar las rocas lanzadas por Anko. Pero nada pudo prepararlo para el ejercicio final del día. Anko había convocado a una serpiente bastante grande. Naruto todavía recordaba la sonrisa sádica que Anko lucía mientras explicaba el ejercicio. Evita que la serpiente te coma por un total de 10 minutos. Naruto se estremeció, horribles recuerdos relacionados con serpientes inundaron su mente. Apenas había escapado de la maldita serpiente, pero solo se había debido al uso de una variedad de Jutsu. Esas serpientes eran duras y no caerían con nada, pero al menos se las había arreglado para sobrevivir al entrenamiento de hoy. Suspiró, hundiendo ligeramente los hombros, estaba cansado. Esto no sería malo si fuera un entrenamiento regular, pero con Anko, estar cansado podría costarle la vida. La loca Kunoichi estaba destinada a matarlo algún día, estaba seguro. Tan seguro, de hecho, que ella estaba en su lista de personas a tener en cuenta, el primer lugar lo ocupaba con orgullo Inoichi. Naruto. Por aquí. Escuchó a Ino llamar desde la distancia, agitando su mano con una sonrisa en su rostro. Naruto sonrió, había estado esperando esto. Más temprano ese día, se había encontrado con Ino mientras se dirigía a los campos de entrenamiento. Él le había pedido que fuera a Ichiraku Ramen con él después de que terminara su entrenamiento. Ella había aceptado gustosamente y prometió encontrarse con él. Hola Ino, saludó Naruto con un abrazo. Lo siento si te hice esperar mucho, se rió nerviosamente, rascándose la nuca. Ino negó con la cabeza, está bien. Tomó la mano de su novio y lo arrastró por las calles. Lanzándole una mirada, tomó nota de su expresión desgastada y no pudo evitar preguntar. ¿Cómo estuvo tu entrenamiento hoy? Pareces bastante cansado. Una imagen de una serpiente gigante pasó por la mente de Naruto, su cuerpo temblando de miedo. Estuvo bien, soltó con una risa tranquila. Los dos continuaron caminando en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Había pasado un tiempo desde que habían estado simplemente caminando por la ciudad. Fue reconfortante. Ino apoyó la cabeza en el hombro de Naruto, dejando escapar un suspiro de cansancio. Mi entrenamiento se estaba agotando, susurró mientras cerraba los ojos, la maestra Tsunade me hizo trabajar en mis reservas de chakra nuevamente. Casi no me queda chakra. Naruto sonrió. No te preocupes por eso Ino. Su tono juguetón. Después de todo, estás a punto de comer ramen y no hay nada como eso para recuperar tus fuerzas. Declaró, con los ojos iluminados mientras miraba el puesto a solo unos pasos más de distancia. Ino se rió cuando los dos entraron al estrado, tomando asiento lo antes posible. La kunoichi dejó escapar un bostezo mientras se apoyaba en la mesa, descansando su cabeza sobre sus manos. De repente se animó cuando un tazón de ramen humeante fue colocado frente a ella. Aquí tienes. Aiyame sonrió, el primero va por cuenta de la casa. Oye, ¿cómo es que no conseguí uno? Naruto se quejó con un puchero. Aiyame se rió y sacudió la cabeza, las damas primero. ¿Verdad Ino? Bien, dijo Ino mientras comenzaba a comer, demasiado hambrienta para preocuparse por cualquier tipo de modales. Naruto observó a Ino con una ceja levantada. Estaba comiendo muy rápido, casi tan rápido como él lo hacía en ocasiones. Él sonrió, parecía que había sido un largo día para ella. Necesitaba un descanso del entrenamiento, por el aspecto de las cosas que ella misma estaba presionando. Oye, Ino, llamó Naruto de repente. Ino se volvió hacia su novio con una expresión confundida en su rostro, ¿por qué no tenemos una cita mañana? El rostro de Ino se iluminó cuando dejó caer los palillos en su plato. Me encantaría, sonrió, ¿a dónde vamos a ir? Naruto sonrió nerviosamente, rascándose la nuca. Todavía no he pensado en eso, admitió, haciendo que Ino suspirara. No te preocupes por eso, Ino. Te llevaré a un lugar genial, aseguró, mirando hacia abajo por un breve momento, soy nuevo en esto, así que lo siento si no estoy haciendo algo. Ri, no te preocupes, Naruto, interrumpió Ino, colocando un dedo sobre los labios de Naruto, estoy feliz de pasar tiempo contigo. No importa a dónde me lleves, estoy segura de que me divertiré. Ino, murmuró Naruto, acercando su cabeza a la de Ino. Un rubor adornó las mejillas de Ino cuando se inclinó más cerca del rubio, sintiendo su aliento cosquillar sus labios. Amor joven. ¿Qué joven? Exclamó una voz detrás de ellos. Los dos rubios saltaron hacia atrás, ambos luciendo rubores en sus rostros. Se volvieron hacia la fuente de la voz para encontrar a un Lee sonriente con lágrimas rodando por su rostro. ¿Estás bien Lee? Ino preguntó un poco incómoda. Estaba abrumado por la cantidad de juventud que venía de ustedes dos, se rió Lee. Naruto miró a Lee un poco extraño, entonces, ¿qué estás haciendo aquí, Lee? El ninja vestido de verde sonrió, sus dientes brillando. Me pidieron que difundiera las buenas noticias. Él vitoreó, Kiba se despertó hoy. Los ojos de Naruto e Ino se abrieron, sonrisas formándose en sus rostros. No habían tenido noticias de Kiba desde que regresaron de su misión a las bases de sonido. Parecía como si hubiera pasado mucho tiempo desde entonces. Eso es genial, sonrió Ino. Cierto, asintió Naruto, volviéndose hacia Lee, está en el hospital, ¿verdad? Lee asintió, no se irá por unos días ya que todavía lo están controlando. Está bien, sonrió Naruto mientras se volvía hacia Ino, tomando su mano sobre la suya, ramen puede esperar hoy. Vamos a visitar a Kiba. El rubio arrastró a Ino por las calles, corriendo tan rápido como pudo. No tan rápido, Naruto. Ino exclamó mientras las dos rubias desaparecían en la distancia. Lee los vio irse, sus ojos ardían con el espíritu que ambos mostraban. Está bien. Exclamó, lanzando su mano derecha al aire, iré a decirles a todos mientras camino con las dos manos. No perderé con Naruto cuando se trata de la juventud. Los espectadores se alejaron del ninja vestido de verde, preguntándose qué le pasaba. Naruto e Ino caminaron por los pasillos del hospital. La pareja llegó a la sala de espera y encontró que estaba llena con algunos de los nueve novatos junto con algunos civiles. Entre el grupo de ninjas estaba Hinata. La heredera Yuga se sorprendió al ver a su enamorado entrar en la habitación agarrando la mano de Ino. Hola chicos, saludó Naruto con una sonrisa. Encantado de verte de nuevo. Ha pasado un tiempo, respondió Shino con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Shohi se acercó a las dos rubias, con su habitual bolsa de papas fritas en la mano, ¿dónde han estado? No los he visto en mucho tiempo. Ino sonrió, feliz de ver a sus amigos una vez más, hemos estado ocupados entrenando. ¿Como has estado Naruto? Yuga logró con un profundo sonrojo en su rostro. Naruto se volvió hacia Hinata con una sonrisa. He estado genial, respondió, su tono ligero. El Chunin se volvió hacia Shino, ¿como está Kiba? Supongo que lo está haciendo bien, pero, comenzó Shino, su mirada se centró en Naruto, ¿olvidaste mi nombre otra vez, no? Naruto se estremeció bajo la mirada, riendo nerviosamente. Pe por supuesto que no, aseguró antes de tirar de la mano de Ino. La kunoichi rubia puso los ojos en blanco, su novio a veces podía ser un idiota. Vamos a ver a Kiba, interrumpió Ino, sacando a su novio del lugar. Inata vio a los dos irse con el ceño fruncido de preocupación. ¿Qué había pasado entre Naruto e Ino? La pareja rubia entró en una de las habitaciones del hospital y encontró a Kiba sentado en su cama mientras miraba por la ventana. El Inuzuka se giró ante el sonido de pasos, sus ojos se abrieron cuando vio quienes eran sus visitantes. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Kiba no pudo evitar preguntar. La última vez que habían hablado, las cosas no habían sido exactamente buenas entre ellos. De hecho, casi se habían metido en una pelea. Kiba sintió que en parte había sido demasiado orgulloso para asumir toda la culpa, culpa suya, ya que casi había lastimado a Ino por una estúpida discusión. Estamos aquí para verte, respondió Ino con calma, sentándose en una de las sillas de la habitación. Naruto la siguió y se sentó a su lado. El aire era incómodo a su alrededor. Ninguno de ellos tenía nada de qué hablar ya que su relación no era tan buena. La mayoría de los recuerdos que Naruto tenía de Kiba habían sido desagradables. Las cosas habían estado bien entre ellos en sus primeros días, pero las cosas se habían ido cuesta abajo después de que se convirtieron en ninjas. Gracias, dijo Naruto de repente. Kiba se volvió hacia Naruto con una mirada de confusión, sin tener idea de lo que estaba hablando. Ino, por otro lado, le dio a su novio una pequeña sonrisa. ¿Eh? Kiba soltó. Naruto sonrió, cruzándose de brazos. Me ayudaste en la misión del sonido, ¿verdad? Pregunto. Kiba simplemente asintió, un poco tontamente, solo vine a agradecerte. Kiba sonrió. Te estás volviendo suave, Naruto, bromeó, mirando a los dos rubios levantarse de sus asientos, creo que los veré más tarde. Estamos encantados de verte de nuevo, murmuró Ino en un tono burlón. Naruto se rió entre dientes mientras él e Ino salían de la habitación. Volvamos a Ichirakus, declaró el Chunin con el ceño fruncido, colocando una mano sobre su estómago, no pude comer nada. Ino sonrió mientras los dos caminaban por el pasillo. ¿Ino? Una voz familiar llamó. La pareja volteó a su lado para ver a Sakura de pie frente a una puerta con un plato de rebanadas de manzana. Hola, Sakura, saludó Ino con una sonrisa, ¿también estás aquí para ver a Kiba? Sakura negó con la cabeza, sus ojos cayendo sobre Naruto. Sasuke se lastimó y estoy aquí para visitarlo, explicó. Los ojos de Naruto se abrieron un poco, ¿qué pasó? Fue atacado por alguien, comenzó Sakura con el ceño fruncido. No están seguros de quién lo hizo, pero lo están investigando. Hizo una pausa antes de mirar a los dos shinobi, ¿quieres verlo? Un, Naruto hizo una pausa, su boca formando una mueca. Supongo que debería, murmuró, sigue siendo mi compañero de equipo, ¿verdad? Cierto, Sakura asintió con una sonrisa. Después de hablarlo con Kakashi y reflexionar mucho de su parte, había llegado a la conclusión de que Naruto no tenía la culpa de lo sucedido. Estaba un poco enojada con él, pero su equipo era lo primero, si sus dos compañeros podían hacer las paces, Todo volvería a la normalidad. Ino no dijo una palabra cuando entraron en la habitación. Tan pronto como entraron, fueron objeto de una mirada dura del último Uchiha antes de que su mirada se posara en Naruto. La kunoichi rubia vio como Sakura iba a sentarse al lado del Uchiha con una sonrisa nerviosa. La inquietud era de esperar ya que ninguno de los chicos se había movido desde que se vieron, estaban en una especie de concurso de miradas. Ese Sasuke, murmuró Sakura, acercando el plato de rodajas de manzana a Uchiha, te traje algo de comer. Sasuke mantuvo su mirada en Naruto, sus dientes rechinando en una muestra de ida. Lucha contra mí, ordenó. El chunin simplemente frunció el ceño, enojando aún más a Uchiha, te dije que pelearas conmigo. Ahora mismo. No, respondió Naruto. Cálmate, estamos en un hospital, interrumpió Ino, su sugerencia aparentemente cayendo en oídos sordos. ¿Tienes miedo Naruto? Sasuke sonrió, podría ser que sabes a ciencia cierta que no puedes vencerme. Naruto giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. De repente se detuvo y se volvió hacia Uchiha, te gané la última vez, Sasuke. Ya no hay nada que probar. Sasuke dejó escapar un gruñido cuando vio a su compañero de equipo abrir la puerta. No podía dejar que se fuera sin ajustar cuentas. Necesitaba saber la diferencia entre su poder. Haki Sasuke, Sakura ofreció el plato de comida con una mirada insegura. Sasuke se giró hacia la kunoichi de cabello rosa con una mirada acalorada, tirando el plato de comida con su mano izquierda. Naruto se giró ante el sonido de cristales rotos, viendo a Sakura y no mirar a Sasuke en estado de shock. ¿Qué demonios estás haciendo? Me miró, sus ojos azules llenos de ira, Sakura es tu compañera de equipo, no puedes tratarla así. Entonces pelea conmigo, respondió Sasuke, sonriendo interiormente por la forma en que los puños de Naruto temblaban. Conocía a Naruto desde hacía algún tiempo y sabía que la forma de irritarlo era amenazar a sus amigos. Amenazar a los demás no era lo que normalmente haría, pero no tenía otra opción. Necesitaba asegurarse de que aún era más fuerte que Naruto. Naruto. Vámonos, Naruto, decidió Ino, dando unos pasos hacia adelante antes de ser detenida por una mano que se envolvió con fuerza alrededor de su muñeca. Se giró para ver a Sasuke sosteniendo su muñeca mientras miraba a Naruto, déjame ir, Sasuke. Sasuke mantuvo su mirada en Naruto. Naruto. Si no peleas conmigo entonces, el Uchiha fue cortado por un puño que chocó con su cara, la fuerza de alegría detrás del golpe lo arrojó contra la pared de la habitación. Miró al agresor, Naruto parado frente a Ino con una mirada de furia que nunca antes había visto. N Naruto, murmuró Ino en estado de shock, agarrando rápidamente su brazo, vamos. Si luchas contra él, te meterás en problemas. Naruto no respondió, sus ojos se centraron en el Uchiha. Escúchame Sasuke, comenzó. No me importa quién eres, pero si intentas lastimar a Ino, lo pagarás, declaró. Sakura miró a Naruto en estado de shock. Nunca había esperado que atacara a Sasuke sin dudarlo. Volviéndose hacia Ino no pudo evitar sentir una punzada de celos, deseaba tener una relación así. Uno donde ella fue puesta por encima de todo lo demás. Sasuke simplemente sonrió mientras un rastro de sangre corría por su boca. Vamos a sacar esto fuera de Naruto, respondió mientras salía de la habitación. No se molestó en comprobar si Naruto estaba detrás de él, vendría, estaba seguro. Naruto vio como Sasuke salía de la habitación antes de seguirlo. Lanzó una mirada al suelo cuando sintió una mano cálida sobre la suya, alejándolo de Luchiya, tengo que hacer esto, Ino. ¿Por qué? Ino exclamó con lágrimas calientes acumulándose en sus ojos. Ella se negó a dejarlos caer mientras se aferraba a su novio, acabas de regresar de entrenar. Si peleas contra Sasuke ahora, te lastimarás. El rubio Chunin se volvió hacia su novia con una sonrisa triste y la abrazó. Los ojos de Ino se abrieron cuando su novio se colgó de ella. Estaré bien, Ino, aseguró, cerrando los ojos y absorbiendo su olor. Él se alejó, lo suficiente para que sus caras estuvieran a sólo unos centímetros de distancia, antes de darle una sonrisa, te prometo que no me lastimaré. Ino abrió la boca para discutir, pero los labios de Naruto la interrumpieron. Un profundo sonrojo cubrió su rostro cuando el rubio se apartó, dándole una sonrisa de disculpa antes de salir de la habitación. La kunoichi lo vio irse con la preocupación escrita en todo su rostro, ¿en qué se estaba metiendo? Naruto y Sasuke estaban uno frente al otro en la habitación del hospital. Una brisa fresca los envolvió, mientras simplemente se miraban el uno al otro. Había muchas mantas secándose en el techo, una gran cerca rodeaba el techo, lo que significaba que no habría mucho espacio para moverse. No era el mejor lugar para pelear según los estándares de Naruto, pero al menos nadie saldría lastimado. Pensé que vendrías, Naruto, anunció Sasuke con una sonrisa en su rostro, después de todo, te has acercado a esa rubia. Quiero decir, tienes que estarlo si me atacaste tan fácilmente. Naruto frunció el ceño mientras adoptaba su estilo de taijutsu de sapo. Deja de hablar, respondió, haciendo que el uchiha frunciera el ceño. Solo vine aquí para hacerte entrar en razón. Sasuke activó su sharingan mientras corría hacia Naruto a toda velocidad. Sonrió al ver que el rubio no se había movido de su lugar, sería fácil. El uchiha lanzó un puñetazo con su mano derecha, el rubio esquivó rápidamente el golpe y lanzó su propio puñetazo. Sasuke usó su otra mano para cubrir el ataque antes de lanzar una patada a la cintura del rubio. Naruto gruñó cuando el pie hizo contacto con su estómago antes de alejarse del uchiha. Maldita sea, el chunin jadeó con unas gotas de sudor corriendo por su rostro, entrenar con Anko me dejó completamente cansado. Maldito esclavista, el uchiha observó a Naruto con una sonrisa en su rostro. Ya estaba cansado de su pelea, vencerlo no sería difícil. Hizo señas con las manos, poniendo una mano alrededor de su boca, estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando la gran bola de fuego se dirigió directamente hacia él. No voy a poder esquivar, concluyó. Lo mejor que pudo hacer fue evitar que el ataque hiciera demasiado daño, Shadow Clone Jutsu. El ataque chocó con su objetivo, levantando una gran nube de humo. Sasuke observó como se despejaba el humo con una sonrisa en su rostro, preguntándose si la pelea había terminado. El humo se disipó para revelar a un Naruto sonriente con algunas quemaduras en su ropa pero nada más, como si el ataque no lo hubiera lastimado. ¿Cómo diablos tomó el ataque? Sasuke apretó los dientes cuando su Sharingan se centró en el enemigo. No podía reflexionar sobre el asunto, después de todo estaba en medio de una pelea. Naruto jadeó, había desperdiciado demasiado chakra en clones de sombra. Se habían llevado la mayor parte del daño, pero aún así lo había dejado sin aliento. Sus ojos escanearon el área, estaban a la vista si un shinobi se enterara de su pelea, entonces se metería en un gran problema. Tengo que acabar con esto rápido, concluyó. Repasó las señas con las manos. Estilo de viento. Balas de aire. Sasuke frunció el ceño mientras se alejaba de los orbes de viento entrantes, su Sharingan captó las señales de las manos necesarias para el Jutsu. Sonrió sabiendo que acababa de obtener un nuevo Jutsu. El Sharingan hizo más que copiar los cantos de las manos, también copió la cantidad de chakra utilizada para cada Jutsu, eso fue lo que hizo posible recrearlos. El Uchiha saltó la valla, corriendo a través de señales con las manos. Estilo de viento. Balas de aire. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando las bolas de aire comprimidas se acercaron a él. Maldijo antes de caer al suelo, esquivando los ataques sin muchos problemas. Sasuke podría usar el Jutsu, pero eso no significaba que pudiera controlarlo correctamente. Sus balas de aire habían sido más pequeñas y más lentas que las suyas. No puedo seguir dándole Jutsu. Naruto extendió su mano derecha, acumulando aire en su palma. Un orbe de viento comprimido se formó en su mano antes de que Chunin corriera hacia su oponente. Sasuke corrió hacia Naruto, la marca de maldición se activó de repente. Marcas negras cubrieron su rostro antes de que su ritmo aumentara repentinamente. El rubio Chunin jadeó ante el repentino cambio de velocidad, recibiendo un codazo en el pecho. Naruto dejó escapar un gemido de dolor mientras lanzaba una patada a Uchiha, quien simplemente se alejó de un salto. Sasuke aterrizó a unos metros de distancia con una sonrisa en su rostro, las cosas iban a su favor. Te haré un trato, Naruto, dijo Sasuke de repente en un tono de suficiencia. Naruto miró a Uchiha con el ceño fruncido, preguntándose qué estaba haciendo. Sasuke cerró los ojos antes de señalarse a sí mismo con el dedo, quiero que digas que soy más fuerte que tú. Acéptalo. Apenas puedes pararte, ¿por qué sigues? Naruto se rió entre dientes, su mirada en el suelo. ¿De verdad crees que voy a decir eso? Levantó la cara para encontrarse con los ojos de Sasuke, trabajé demasiado para ser más fuerte que tú. No lo tiraré todo. Entonces te derribaré, Sasuke bajó su brazo derecho, colocándolo entre sus rodillas. Sonrió mientras unas pocas chispas de electricidad cubrían su mano. El rubio Chunin jadeó mientras luchaba por mantenerse de pie. Su cuerpo gemía en protesta con cada movimiento, sus piernas estaban entumecidas y su visión era gorrosa. Debido a la experiencia, sabía que estaba sufriendo las primeras etapas de agotamiento de chakra, no duraría mucho más. Sasuke echó a correr, su ataque sonó con fuerza mientras se acercaba al rubio. Más marcas negras cubrieron su rostro, su ritmo aumentó una vez más. Naruto se sorprendió por la velocidad, sus piernas estaban demasiado entumecidas para moverse. Chidori. Ino y Sakura corrieron por las escaleras del hospital. El Yamanaka sabía que Naruto estaba cansado por su entrenamiento y no sería capaz de pelear apropiadamente. Si él quería pelear, entonces bien, pero ella estaría allí para respaldarlo. Sakura, por otro lado, quería detener la pelea a toda costa. Sasuke acababa de estar en la cama hace unos minutos y no estaba en condiciones de pelear. Ella solo quería que estos problemas terminaran, los estaba separando. Pronto no quedaría nada de su equipo. Ambos Kunoichi abrieron las puertas que conducían a la azotea para ver a Sasuke corriendo hacia Naruto con un Chidori en la mano. Ino dejó escapar un grito ahogado al ver que su novio no sería capaz de esquivarlo. Chidori. Sin esperar otro segundo, la Kunoichi hizo señas con las manos, estilo acuático, o las furiosas. Un torrente de agua salió disparado de la boca de Ino. Sasuke dejó escapar un grito de sorpresa cuando el ataque lo golpeó en el costado, alejándolo de Naruto. Su Chidori se desactivó cuando fue golpeado contra la cerca del techo. La Kunoichi corrió hacia Naruto, con los ojos llenos de preocupación. Naruto. Ella colocó una mano alrededor de sus hombros, ayudándolo a ponerse de pie, ¿estás bien? Estoy bien, aseguró, sus ojos enfocados en Sasuke. El Uchiha se levantó del suelo y miró a Ino, casi temblando de rabia. Naruto se volvió hacia Ino con una expresión seria, tienes que salir de aquí Ino. Las cosas se están poniendo peligrosas. Me quedo, dijo Ino sin lugar a dudas. Naruto sonrió, alejándose de Ino. Está bien entonces, murmuró. Se deslizó en su estilo de Taijutsu, cuento contigo para cuidar mi espalda. Ino asintió con determinación en sus ojos. Ella había estado entrenando para esto. Entrenando para pararse al lado de Naruto. Él no tenía que hacer todo solo, ella se aseguraría de ello. Sasuke miró a la pareja, sus puños temblaban de rabia. Ino le había quitado la oportunidad de demostrar que era más fuerte que Naruto. Los mataré a ambos, gruñó, más marcas negras se extendieron por su rostro. No, no lo harás, dijo una voz perezosa detrás de él. El Uchiha se dio la vuelta para encontrarse cara a cara con Kakashi, su ojo calculó. Ya no pelearás con nadie, Sasuke. El Uchiha frunció el ceño antes de saltar del techo. La pelea había terminado por ahora, Kakashi no permitiría que continuara. Por ahora tenía su respuesta. Necesitaba pelear con Naruto una vez más, esta vez sin que nadie lo interrumpiera y sabía exactamente qué hacer. Kakashi vio a Sasuke irse antes de volverse hacia el resto de los shinobi presentes. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Regañó antes de volverse hacia la kunoichi que estaba cerca de la puerta, deberías haber hecho algo para detenerlos, Sakura. Está bien, Kakashi-sensei, interrumpió Naruto, Sasuke estaba siendo terco otra vez, no te preocupes. Ino miró a su novio con preocupación. ¿Qué estaba pensando? Por supuesto que tenían que preocuparse, Sasuke estaba atacando a sus compañeros de equipo y casi había resultado gravemente herido si ella hubiera llegado un segundo tarde. Kakashi miró a su alumno sin comprender antes de finalmente asentir. Está bien entonces, suspiró. Te trataré como un chunin. Si algo sale mal en tu juicio, serás responsable de tus acciones, advirtió antes de irse en una nube de humo. Naruto cerró los ojos, preguntándose qué haría con la situación en cuestión. Estaba oscuro cuando Naruto, Ino y Sakura se sentaron en el taburete de Ichiraku. El chunin comió su comida rigurosamente, con los ojos cerrados por el placer. Ino comió a un ritmo más lento pero con el mismo placer, ya que se había encariñado con la comida. Sakura, por otro lado, solo picoteó su comida con una expresión triste. Su mente claramente en otra parte. Eso estuvo bueno, declaró Naruto mientras dejaba su plato final. Ino sonrió mientras empujaba su plato a un lado, lo fue. Pero estás pagando, ¿verdad? Naruto hizo un puchero. Sí, sí, sacó su billetera de rana y sacó el dinero necesario, colocándolo en el taburete. Bueno, supongo que deberíamos irnos, comenzó, pero frunció el ceño al ver la expresión triste de Sakura. Dejó escapar un suspiro mientras se levantaba de su silla, ya deja de preocuparte por Sasuke. Sakura se volvió hacia el rubio en estado de shock, ¿de de qué estás hablando? Por supuesto que me preocuparé por él. No es así, comenzó, lo que digo es que no tienes que preocuparte por él. Volverá a la normalidad en poco tiempo. En este momento solo está actuando de manera extraña debido al chupetón. ¿De qué estás hablando? Ino preguntó con una ceja levantada. En nuestra misión a Saun, íbamos a encontrar información sobre el sello maldito del cielo, explicó, y las dos kunoichi le prestaron toda su atención. Por lo que descubrimos, cambia la forma en que actúa la gente. No soy exactamente estoy seguro de cómo lo hace, pero estoy seguro de que Hiraiya-sensei está trabajando en una forma de deshacerse de él. Así que deja de preocuparte ya. C bien, Sakura asintió, sintiendo un poco de tranquilidad por sus palabras. Vamos, Ino, asintió Naruto a su novia mientras dejaba el puesto. Nos vemos luego, Sakura, sonrió Ino mientras seguía a su novio. Sakura dejó escapar un suspiro después de que los dos se fueran. Las cosas con Sasuke podrían no ir bien, pero aún había esperanza. En este momento a ella no le importaba su enamoramiento por él, solo quería que volviera a la normalidad. Y con Naruto en el trabajo, estaba segura de que las cosas saldrían genial. Naruto e Ino estaban afuera de su casa. La kunoichi se volvió hacia su novio con una mirada de preocupación en su rostro. Sabía que había más en Naruto, siempre lo había. ¿Qué es lo que realmente piensas de Sasuke? Preguntó de repente. Naruto sonrió, no muy sorprendido de que Ino supiera cómo se sentía. No estoy seguro, admitió, volviendo su mirada hacia el cielo lleno de estrellas, solo estaba tratando de animar a Sakura, pero no creo que Sasuke vuelva a ser el mismo. No. Creo que acabamos de tener una visión equivocada de Sasuke desde el principio. Ino sonrió con tristeza, tirando del rubio en un abrazo. No te preocupes, susurró, estoy segura de que las cosas volverán a la normalidad. Naruto se rió entre dientes mientras sostenía a su novia. Ahora soy yo el que necesita a alguien que me anime, señaló, ganándose una risita de Ino. Él percibió su olor mientras cerraba los ojos, y siempre encuentras una manera de hacerlo. La kunoichi se apartó del rubio y le dio un ligero beso en los labios. Tengo que irme ahora, sonrió con tristeza, te veré mañana. Por supuesto, sonrió, todavía tenemos esa fecha mañana. Correcto, Ino sonrió, habiéndose olvidado de eso debido a los eventos del día. Te veré mañana después del entrenamiento, Naruto se despidió con la mano antes de regresar a casa. Una vez que estuvo a una buena distancia de la casa de Ino, Naruto frunció el ceño. Tenía la sensación de que las cosas se complicarían y se le estaba acabando la paciencia. Si iba a luchar contra Sasuke de nuevo, sabía con certeza que no sería capaz de contenerse. Ya no lo veía como un amigo, había amenazado a Ino. Naruto negó con la cabeza, deshaciéndose de esos pensamientos. Tuvo otra sesión de entrenamiento al día siguiente, pensando en otra cosa que podría hacer que lo mataran. Por ahora se concentraría en su entrenamiento y nada más. Naruto y Anko estaban uno frente al otro, el último con los brazos cruzados y una sonrisa en su rostro. A juzgar por la sonrisa, tan temprano en su entrenamiento, el rubio sabía que sería largo. Solo esperaba que no fuera una especie de ejercicio de correr por tu vida otra vez. Unos pocos clones estaban dispersos por el área, todos entrenando. Naruto tenía a la mitad de los clones trabajando en Taijutsu mientras que el resto de Joy practicó el sellado. Podría encontrar el libro aburrido, pero sus clones podrían hacerlo por él, al menos por el momento, planeaba leer el libro él mismo más tarde. Escucha, mocoso, comenzó Anko con su voz de mando habitual, hoy vamos a entrenar tu velocidad general. Con esto no solo me refiero a qué tan rápido puedes moverte. Estoy hablando de qué tan rápido puedes correr. Señales con las manos, lanzar kuna y, por supuesto, tu tiempo de reacción. Incluso si fueras el shinobi más rápido del mundo, no serías nada sin buenos reflejos. Entendido, asintió Naruto, indicándole a Anko que continuara. Pasaremos por esto todo el día, así que no busques peleas una vez que esto termine, lo regañó con los ojos entrecerrados. Naruto se estremeció bajo su mirada, preguntándose si se enteró de los eventos del día anterior. De todos modos, se apagó antes de señalar sus pies, nosotros los ninja podemos usar chakra para mejorar nuestras habilidades. Hoy te enseñaré cómo usar tu chakra para mejorar tu velocidad. Naruto levantó una mano, con el ceño fruncido en su rostro. Espera un momento, miró a su maestro actual, si pudiera usar chakra para ser más rápido, ¿por qué hiciste que esa serpiente gigante me persiguiera ayer? Si pudiera haber aumentado mi velocidad con chakra, ¿entonces por qué era necesario? ¿Qué es esto? Anko sonrió, ¿alguien quiere que convoque a la serpiente de nuevo? N no. Por supuesto que no, gritó Naruto mientras sudaba balas. Le había aterrorizado esa cosa. Anko soltó una carcajada mientras se acercaba al rubio. Bueno, entonces, concentró el chakra en sus pies, su ritmo de repente se hizo más rápido. El chunin se deslizó en su nuevo estilo de taijutsu, ya sabiendo cómo le gustaba enseñar a su maestro. Recuerda usar chakra en tus pies, señaló Anko, dándole al rubio unos segundos para prepararse. Naruto asintió y cerró los ojos, reuniendo el chakra de sus pies. Una vez que estuvo contento con los resultados, abrió los ojos y asintió con la cabeza a su maestro. Empecemos entonces, la amante de la serpiente sonrió mientras corría hacia el rubio. El rubio chunin sonrió, esto sería un combate divertido. Dio un solo paso antes de que el chakra debajo de sus pies de repente se elevara demasiado y lo disparara por el aire. Anko se rió cuando vio que el mocoso era lanzado por el aire, esta sería una sesión de entrenamiento divertida. Hino se concentró en el pez bajo sus manos. Un brillo verde que emanaba de ellos mientras intentaba devolverle la vida al pez muerto. Un hilo de sudor le corría por la cara mientras se concentraba en el pez. Dejó escapar un breve suspiro cuando el brillo verde parpadeó antes de desaparecer finalmente. Es suficiente por ahora, Hino, dijo Tsunade mientras caminaba hacia su estudiante con una sonrisa orgullosa en su rostro. La joven kunoichi avanzaba a un ritmo sobresaliente, le recordaba las primeras lecciones que le dio a Shizune. Tomaría tiempo, pero ella sería genial en jutsu médico. Hino asintió mientras dejaba escapar un suspiro. Volviéndose hacia su maestra, la dio la cabeza hacia un lado. ¿Por qué nos detuvimos tan pronto? Eso era cierto. Cada vez que comenzaba su entrenamiento con el pez, duraba mucho más de lo que acababa de durar. O el entrenamiento había terminado o su maestro tenía algo que decir. Necesitaba decirte algo, dijo Tsunade mientras se cruzaba de brazos, asumiré el título de Okage. Los ojos de Hino se abrieron, una sonrisa de emoción en su rostro, eso es genial. Tsunade asintió con una pequeña sonrisa. El tercero no podía manejar el trabajo a su edad, así que me pidió que me hiciera cargo, explicó. El consejo estuvo de acuerdo con bastante facilidad, lo mismo con los Honin. Sin embargo, esto tendrá algún efecto en tu entrenamiento, una mirada de preocupación se apoderó de la cara de Hino, no te preocupes mucho por eso. Me haré cargo de algunas cosas. Ahora, pero no seré públicamente el Okage hasta dentro de un mes. Hino la dio la cabeza hacia un lado, sin entender realmente cómo afectaría exactamente su entrenamiento. Ella no sería Okage hasta el mes siguiente. Déjame explicarte mejor, continuó Tsunade, notando la mirada confundida de su estudiante. Me haré cargo de las funciones asignadas al Okage. El tercero me guiará a través de las funciones, sería una especie de entrenamiento, explicó. Mañana comenzaré a hacer el papeleo del Okage y me reuniré con él como mi asesor. Así es como va a ir hasta que me anuncien públicamente como Okage. Hino asintió, entonces, lo que estás diciendo es que una vez que termine el mes, estarás mucho más ocupado con las cosas de Okage. Así es, respondió Tsunade, pero no te preocupes. No interferirá demasiado con nuestro entrenamiento, todo lo que tendremos que hacer es cambiar nuestra ubicación a un lugar más cercano a la torre Okage. Está bien, Hino se volvió hacia su maestra con una sonrisa, entonces, ¿qué sigue para mi entrenamiento? Solo entrenaremos en tu control de chakra y reservas para el resto del día, informó Tsunade, no esperes ir a casa hasta que oscurezca. Los ojos de Hino se abrieron un poco. Espere, maestra Tsunade, murmuró un poco nerviosa, el médico tenía ese efecto en las personas. Tsunade se volvió hacia su alumno con una ceja levantada. Hino dejó escapar un suspiro antes de hablar. Es solo que tengo que irme un poco temprano hoy. Tsunade frunció el ceño, ¿por qué es eso? Hino se sonrojó, tengo una cita. ¿Una cita? Tsunade suspiró con incredulidad, ¿quieres detener nuestro entrenamiento temprano para una cita? No es solo una cita, razonó Hino, es nuestra primera cita oficial. Además, no es normal que Naruto esté de acuerdo con este tipo de cosas. Tsunade frunció el ceño, ¿una cita con Naruto? Sí, murmuró Hino, él es mi novio después de todo. La médico sonrió, siendo esta la primera vez que lo escuchaba. Oh, por supuesto, había escuchado rumores del joven ninja que holgazaneaba en el hospital de vez en cuando, pero nunca los había escuchado de la fuente. Aún así, abandonar el entrenamiento solo por una cita parecía demasiado. Pero, al ver la mirada de esperanza en los ojos de su estudiante, no pudo negarse. Tsunade dejó escapar un suspiro, frotándose el puente de la nariz. Bien, puedes irte, animó Hino, para gran nerviosismo del médico. Sin embargo, dijo en voz alta, llamando la atención de la kunoichi más joven, esta será la única vez que permitiré que esto suceda. No te preocupes, lo tengo, Hino asintió con una sonrisa, gracias maestra Tsunade. Tsunade sonrió, no me lo agradecerás más tarde. Orochimaru gruñó mientras se sentaba en su silla tipo trono. La última novedad había sido cualquier cosa menos agradable. Según el ninja que le quedaba, Sasuke había perdido un ojo. Tal cosa era inaceptable. Necesitaba ambos ojos. Si iba a aprender todo el jutsu, entonces necesitaba ambos Sharingan. Había innumerables jutsu secretos disponibles solo para los Uchiha. Para desbloquearlos, se necesitaban un par de ojos Sharingan. Sería la única forma de que él alcanzara su objetivo. Kabuto, llamó con dureza, sus ojos ardiendo de ira. Junto a él, Kabuto se estremeció ante el tono áspero. Orochimaru no era de los que perdían la calma, pero cuando lo hacía, no había nada que pudiera soportar su ira. Consigue a Kimimaro, quiero que se asegure de que Sasuke se ha llevado aquí lo antes posible. No puedo arriesgarme a que se lastime. De nuevo. Se hará, señor Orochimaru. Kabuto se inclinó antes de salir de la habitación. Orochimaru apretó los puños, un gruñido salió de sus labios. La persona que tomó su ojo Sharingan lo pagaría caro. Se aseguraría de que su muerte fuera lo más dolorosa posible. Naruto jadeó mientras yacía en el suelo. Su entrenamiento había terminado hace mucho tiempo desde que Anko lo había dejado irse temprano. Gracias a sus clones había adquirido nuevos conocimientos sobre las focas, aunque solo estaba arañando la superficie de algo mucho más profundo. Por otro lado, su Taijutsu había aumentado a pasos agigantados. El entrenamiento por el que pasaron sus clones, sumado a los innumerables combates con Anko, había acelerado su entrenamiento. De repente frunció el ceño, recordando uno de los recuerdos que había recibido de uno de los clones. Uno de ellos había decidido hacer novillos y fue a explorar los bosques cercanos. Se había topado con algunas redes grandes y se había atascado antes de que algo pasara limpiamente por su cuello. En ese momento, Naruto estaba en medio de un combate y recibió un fuerte golpe en la cara. Le había preguntado a Anko sobre el extraño suceso, pero ella simplemente lo rechazó y le dijo que el bosque estaba lleno de extrañas criaturas. Naruto se puso de pie, sacudiendo sus pantalones antes de caminar hacia el bosque. Miró hacia el cielo, aún era temprano así que podía darse el lujo de perder unos minutos, no necesitaba ver a Ino hasta el atardecer. Dejó escapar un suspiro cuando entró en el bosque, escaneando el área a su alrededor pero sin encontrar nada fuera de lo común. Saltó a la rama de un árbol para ver algunas redes aquí y allá. El lugar le resultaba familiar, lo que significaba que su clon había pasado por allí. El Chunin saltó al suelo, caminando por el bosque con el ceño fruncido. Sus ojos recorrieron el área antes de dejar escapar un suspiro. Estoy siendo demasiado paranoico, concluyó. Un gruñido salió de su estómago, haciendo que el rubio frunciera el ceño y colocara una mano sobre él. También podría irme, se encogió de hombros antes de girar sobre sus talones y abandonar el área. No te atrevas a moverte, gruñó Tayuya. Tenía una mano cubriendo la boca de Kidomaru y con la otra apuntó un kunai al cuello del ninja. El ninja rubio con el que habían luchado antes podía verse desaparecer en la distancia. Hace solo unos minutos, había estado a unos pasos de verlos, pero de repente se había ido. Ella y su equipo se habían quedado en las sombras antes de que Kidomaru decidiera que sería una buena idea atacar. Tayuya soltó el ninja de sonido y lo miró. ¿Qué diablos te pasa? Gruñó, si te digo que hagas algo, lo haces. Kidomaru gruñó. ¿Por qué no podíamos simplemente matar al bastardo? Preguntó con ira, podría haberlo matado fácilmente. Tiene razón, interrumpió Jigobo. El último miembro de Soundfour simplemente los miró, sin estar realmente interesado en lo que estaban hablando. Ustedes dos no saben una mierda, la cara de Tayuya palmeó la estupidez de los idiotas con los que había estado atrapada. Recuerda la pelea que tuvimos con ese ninja, comenzó, podríamos matarlos y peleamos juntos, pero sería demasiado ruidoso. Lo último que necesitamos es llamar la atención sobre nosotros mismos. Kidomaru frunció el ceño mientras que Jigobo dejó escapar un suspiro de frustración, a ninguno de los dos les gustaba como eran las cosas. Querían vengarse del rubio que los había combatido en su invasión. Tayuya miró a su equipo y frunció el ceño, no podía esperar hasta estar libre de los dos idiotas. Hino sonrió mientras terminaba de arreglarse. Se miró en el espejo y sonrió, feliz con la forma en que se veía. Llevaba un atuendo similar al de ninja. Estaba compuesto por una blusa morada, con unos adornos florales en la parte inferior izquierda, y una falda morada que le llegaba un poco por encima de las rodillas. No le gustaba mucho la ropa de civil, ya que le parecía demasiado sencilla. Por eso logró recrear su traje de ninja usando ropa de civil, le gustó como se veía y le dijeron que era genial. Se miró a sí misma una vez más antes de finalmente salir de su habitación y dirigirse a la sala de estar. Sus padres se sentaron en un sofá, conversando antes de mirar a Hino con extrañeza. ¿Por qué llevas eso? Preguntó Hinoichi confundida. Hino sonrió. Tengo una cita con Naruto hoy, anunció. Los ojos de Hinoichi se abrieron como platos, una señal de que estaba entrando en pánico mientras la madre de Hino simplemente sonreía. Bueno, diviértete, se rió Miki. Espera un minuto, Hinoichi puso una mano en su barbilla y miró hacia la puerta, quiero hablar con Naruto antes de que ustedes dos se vayan. Miki se volvió hacia su esposo, ¿qué le vas a decir? Voy a darle algunos consejos, Hinoichi guiñó un ojo con una sonrisa mientras por dentro estaba confundido. Su princesita iba a tener una cita con un chico, un parásito de la naturaleza. Había sido un niño antes, así que sabía de su verdadera naturaleza. Un golpe en la puerta llamó la atención de la familia, Hino sonrió y fue a abrir la puerta. Hinoichi se levantó de su asiento y caminó detrás de su hija, ansioso por tener unas palabras con el rubio. Cariño, llamó Miki con una mirada. Hinoichi se estremeció bajo la mirada antes de reír nerviosamente. Solo quería estirarme, se sentó de nuevo en el sofá, encogiéndose bajo la mirada de su esposa. Naruto se paró afuera de la casa de Hino. Llevaba pantalones ambu negros sin la funda cuna y habitual. Decidiendo usar algo diferente, usó una de las camisas que había comprado en su misión al pueblo de San. Una camisa blanca de manga larga con rayas rojas a lo largo de las mangas. Se preguntó si estaría presentable, ya que nunca antes había tenido una cita. Claro, pasaba tiempo con Hino todo el tiempo, pero esto era completamente diferente. Aquí se suponía que solo debían pasar tiempo a solas y actuar más como una pareja de lo habitual. En momentos como este, deseaba poder preguntarle a Jiraiya, pero, de nuevo, su consejo podría no ser el mejor. Su cabeza se animó cuando la puerta se abrió, revelando a Hino lista para la cita. Su ropa era muy parecida a la habitual, pero al mismo tiempo, la hacían lucir deslumbrante. Hola, Naruto, saludó Hino con una sonrisa, un ligero sonrojo en sus mejillas. ¿Estás listo para la cita? Ella preguntó pero no obtuvo respuesta, Naruto simplemente la miró con un sonrojo oscuro en su rostro. ¿Estás bien, Naruto? Ese sí, respondió Naruto nervioso, dándose cuenta de que había estado mirando. Él tomó su mano y comenzó a conducir con una sonrisa en su rostro, vamos. Los dos caminaron por las calles del pueblo, ganándose las miradas de los espectadores. Algunos de ellos sonrieron, recordando sus días de juventud, mientras que otros los miraron en estado de shock. Hino tomó nota de las miradas pero no le importó, hoy solo se trataba de ella y Naruto. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un restaurante cerca de la torre Okage. El lugar no era lujoso ni nada por el estilo, pero aún así era bueno para una primera cita. Se acercaron al edificio antes de que Naruto se detuviera y mirara el lugar con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre? Hino preguntó preocupada. N nada, respondió Naruto con una sonrisa nerviosa, agarrando la mano de Hino un poco más fuerte, vamos. Hino miró a su novio con preocupación. No tenemos que comer aquí si no quieres, aseguró, podríamos caminar por el pueblo y cenar en mi casa. Naruto negó con la cabeza, soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Estoy bien, podemos comer aquí, insistió mientras los dos entraban al edificio. El rubio no pudo evitar sentirse nervioso ya que no todos los establecimientos le permitían entrar. Era normal que simplemente le negaran el servicio pero, mirando a Hino, quería darle una oportunidad al lugar. Los dos se acercaron a un hombre vestido con un traje, saludando a cada cliente con una sonrisa cortés. La pareja se puso rígida cuando los ojos del hombre se posaron en Naruto, mirándolo con los ojos entrecerrados. Oye, me gustaría una mesa para dos, murmuró el rubio con nerviosismo. El hombre enfocó su mirada en Naruto antes de finalmente sonreír emocionado, eres Naruto Uzumaki, ¿verdad? ¿Eh? Naruto dejó escapar confundido. Lo es, interrumpió Hino con una sonrisa cortés. La sonrisa del hombre creció mientras agarraba las manos del rubio. Encantado de conocerte, comenzó con una sonrisa de entusiasmo, quería agradecerte en persona pero nunca tuve la oportunidad. Gracias por qué. Preguntó Naruto confundido. Por salvar la aldea, por supuesto, el hombre sonrió, fuiste tú quien detuvo al monstruo que destruía las afueras de la aldea después de todo, oh. Disculpa mis morales, te gustaría una mesa, ¿verdad? Naruto miró al hombre tontamente, sin saber qué estaba pasando exactamente. Lo hacemos, respondió Hino por él. Entonces síganme, instruyó el hombre mientras los conducía a una mesa. La pareja terminó sentándose cerca de una gran ventana con una vista clara del monumento Okage. Si necesita algo, por favor dígame, sonrió el hombre, haré que alguien tome sus órdenes. Gracias, murmuró Naruto con una pequeña sonrisa. El hombre asintió antes de irse. Hino le sonrió a su novio. Parece que tienes algunos fans, señaló. Naruto asintió con una sonrisa, sus ojos brillando de felicidad. La joven Kunoichi dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que algunas personas comenzaban a darse cuenta cuando se trataba de Naruto. Por la forma en que sonreía, supuso que nunca antes había recibido este tipo de tratamiento. Te mereces esto, Naruto, pensó felizmente. El resto de la noche transcurrió sin contratiempos. Los dos disfrutaron de la cena y abandonaron el restaurante, no sin antes descubrir que el hombre que saludó a Naruto había sido el dueño del restaurante. Después de la cena, los dos caminaron por el pueblo por un rato antes de finalmente dar por terminado el día. Había oscurecido y, por alguna razón, Naruto sabía que debía llevar a Hino a casa lo antes posible. Algo dentro de él le dijo que Hinoichi no apreciaría que se quedara con su hija por tanto tiempo. La pareja caminó por las calles de la mano, feliz de tener la compañía del otro. Hino disfrutó la cita, había sido la primera y estaba feliz con la experiencia. Aunque Naruto había estado actuando un poco incómodo, rodeado de tantos aldeanos, los dos lograron tener una buena cita. Me divertí, dijo Hino tan pronto como estuvieron de pie en la puerta. ¿En realidad? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Hino respondió asintiendo, haciendo que la rubia dejara escapar un suspiro de alivio. Bien, suspiró, rascándose la nuca tímidamente, era la primera vez que hacía algo así, así que me alegro de que lo hayas disfrutado. Exactamente qué estaban haciendo ustedes dos. Hinoichi gritó mientras abría la puerta, instantáneamente mirando a Naruto, ¿qué le hiciste a mi princesita? Naruto gritó, levantando las manos a la defensiva. Acabamos de tener una cita. Soltó aterrorizado. Hinoichi simplemente se acercó al rubio, haciéndolo dar un paso atrás, lo digo en serio. Solo salimos a comer. Vaya, vaya, sonrió Miki desde la puerta, con una sartén en la mano. ¿Qué haces aquí Hinoichi? Preguntó mientras tiraba de la oreja del hombre. Hinoichi tenía los ojos muy abiertos, cuando su esposa lo arrastró adentro, sus ojos ardían en furia silenciosa. La pareja vio cerrarse la puerta, ninguno de los dos dijo nada. Un, murmuró Hino antes de volverse hacia Naruto. Ella sonrió mientras lo abrazaba, cerrando los ojos, gracias por la cita. Sí, respondió Naruto mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura. De repente se alejó con una sonrisa en su rostro, ¿quieres entrenar conmigo mañana? Tienes mañana libre, así que podrías ir conmigo. ¿Quieres decir con ese extraño ninja del que sigues hablando? Preguntó un poco vacilante. Naruto negó con la cabeza. Ella me dio el día libre mañana, comenzó, podríamos entrenar en el jutsu del otro de nuevo. Será divertido. Hino le dio un beso en los labios, alejándose con una pequeña sonrisa, me encantaría. Te veré mañana entonces, murmuró, besando a Hino en los labios antes de dar unos pasos hacia atrás. Buenas noches, Naruto, sonrió Hino. Que tengas una buena noche, Hino, respondió Naruto antes de regresar a su apartamento, esperando con ansias el día siguiente. Hiruzen Sarutobi se sentó detrás de su escritorio con su habitual pipa en la boca. Frente a él estaba sentada su antigua alumna Tsunade, el médico con una mirada de seriedad. Ella se haría cargo de algunos deberes de locaje al día siguiente, el tercero no creía que nadie más, fuera más adecuado para el trabajo. Tsunade amaba su aldea y era una excelente kunoichi. ¿Qué era lo que querías decirme? Preguntó Tsunade, con los ojos entrecerrados. El tercero dejó escapar una bocanada de humo, su boca formando una delgada línea. Esta sería la primera vez que un ocaje se retiraría. Todo el conocimiento de los asuntos de Konoha iría a Tsunade, junto con los secretos que había guardado por el bien de la aldea. Confiaba en que Tsunade haría bien con los secretos. Comenzarás como el ocaje el próximo mes, comenzó, te ayudaré en los próximos días, pero debes conocer los secretos de la aldea antes de que esto comience. Tsunade asintió lentamente. Konoha era muy reservada cuando se trataba de ciertos temas, eso lo sabía. Algunos de los secretos se habían filtrado a lo largo de los años, pero eran vagos y solo los conocían un puñado de niñas, la mayoría estaban muertos ahora, pero lograron transmitir fragmentos de información. Tsunade, ella misma, conocía algunos de los secretos que guardaba el pueblo. La herencia de Naruto era una de las cosas de las que era consciente, ya que había estado cerca de su madre. Todos los demás tipos de secretos podrían transmitirse como especulaciones ya que no había pruebas que los respaldaran. Hiruzen inhaló el contenido de su pipa, cerrando los ojos en señal de agotamiento. Confío en que no le dirás a nadie sobre esto, comienza el tercero, recibiendo un asentimiento del médico legendario. Dejó escapar un suspiro antes de dejar caer sus manos sobre el escritorio, entonces comencemos. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.